Pero las cosas no son siempre como las soñamos. Prometió a sus hijos que buscará la felicidad. La famosa cantante Shakira está enfocada en construir una nueva vida tras su separación de Gerard Piqué, con el objetivo de que sea plena y armoniosa. Quiere disfrutar con toda su alegría deseando que sea merecido por sus hijos. Sin embargo, ha surgido un nuevo escándalo. Se rumorea que estaba embarazada al enterarse de las infidelidades y habría perdido al bebé. En el programa de entretenimiento Chisme No Like, se ha difundido que el artista deseaba ampliar la familia para darle una hermanita a Sasha y Milán. Según informes, posiblemente quedó embarazada mediante fertilización in vitro, pero lamentablemente experimentó un aborto espontáneo, truncando así su deseo. De acuerdo con la periodista Adriana Tobar, en 2019, durante una presentación en la Copa Davis, Shakira estaba embarazada de una niña, apenas con cinco semanas de gestación, aunque esto no era conocido públicamente hasta ahora, según la comunicadora social. En un podcast de entretenimiento, se afirmó que en su intento por tener otro hijo, Shakira enfrentó varios abortos, recurriendo eventualmente a la fertilización in vitro, quedando embarazada de una niña. Durante los primeros meses de gestación, la cantante sufrió toxoplasmosis, una infección que causó fiebre, dolores musculares y ganglios inflamados, y finalmente provocó el aborto. Durante este periodo, estuvo bajo el cuidado de su tía materna, Patty Ripoll, ya que su madre estaba en Colombia cuidando a su padre. Sin embargo, el punto más delicado revelado en el programa fue que Piqué, al aparecer, no mostró interés y negoció con Shakira sobre los embriones congelados, todos femeninos. Estos embriones se convirtieron en parte de la disputa legal tras su separación en junio de 2022. Según el programa, Shakira tuvo complicaciones de salud después del embarazo de Sasha. Tras intentar concebir de forma natural, persuadió a Gerard para tener otra bebé. Juntos acudieron a una clínica en Barcelona en 2019 para un procedimiento, aunque esto tuvo un costo. Se dice que a cambio ella pidió que él invirtiera en su negocio de la Copa Davis, convirtiéndose así en un inversionista del evento. Además, se detalló que mientras ella lidiaba con su enfermedad, Gerard estaba ocupado con sus negocios y fiestas junto a su amigo Ricky Puig, teniendo una relación con Clara y frecuentando el bar La Traviesa donde ella trabajaba. Se informó que el empresario español renunció a sus supuestos derechos de paternidad sobre los tres embriones que aún permanecen congelados, diciéndole a Shakira, En consecuencia, ella conserva todos los derechos y podría considerar ser madre nuevamente. Tras su ruptura con el padre de sus hijos, Shakira ha escrito éxitos musicales que reflejan su vida personal en sus videoclips. Por ejemplo, en Acróstico, la canción dedicada a sus hijos, se pueden ver unos patitos en la bañera, uno por cada hijo, aunque haya tres presentes, lo que ha llevado a especular sobre un posible tercer embarazo.